Ha llegado la última actualización de esta temporada Hola, bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos de todos los cambios que tuvimos en la actualización 19.40 de Fortnite Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sin más que agregar, start Comenzamos con el regreso del pack de misiones de Siluro a sueldo, ya saben, este incluye pavos y también cosméticos con palito de pescado Estarás de regreso próximamente en la tienda Será agregado un nuevo pack de cosméticos con motivo del día internacional de la mujer Este incluirá un par de skins, mochilas, pantalla de carga y un envoltorio, se los estaré dejando en pantalla Muchos esperaban que para finalizar esta temporada 1 del capítulo 3 tuviéramos un evento para darle cierre Lamentablemente parece que esto no será así, pues no hay ningún archivo que nos dé el indicio de que habrá un evento al final de la temporada Aunque quien sabe podrían incluirlo a último momento Por fin fue lanzado un mejor vistazo a la skin que será entregada a los ganadores de la FNSS Además fueron añadidos nuevos estilos para 3 skins muy conocidas Uno es de Aura, uno es de Wildcard y uno es de Alegría Estos estilos se estarán entregando próximamente y posteriormente volverán a la tienda de objetos Además de esto, las skins de Lila y Hally que son las skins del día de la mujer También se ha confirmado dos nuevas skins Uno de ellos se llama Mecha Pop Este al parecer será la skin de un nuevo pack de desafíos que estará disponible próximamente en la tienda Y también tenemos a Zoe Clash que aparentemente será la skin que vendrá en el pack de inicio de la temporada 2 Además de que incluirá una mochila llamada Sargento Shiba y su pico se llamará Bip y Bob Por si fuera poco también incluirá un envoltorio Siendo sinceros este estilo de anime ha agradado a bastante gente Y parece una buena opción como pack de inicio para la siguiente temporada Y ya que mencionamos la temporada 2 Los nuevos audios del científico filtrados podrían confirmar la guerra de la que tanto hemos hablado Y es que según esos audios tendríamos la guerra entre la orden imaginada y los 7 próximamente Específicamente todos creemos que se trataría de la temporada 2 Les dejo los audios a continuación Toda la realidad ahora está en tus manos Saludos invasor no autorizado Me enteré de que estás interceptando comunicación confidencial destinada solo para los 7 y nuestros aliados Es un crimen por el que pagarás con tu vida De hecho es bueno que los trotabucles y tú entiendan la gravedad de la situación Estamos al borde de la aniquilación Por decirlo así No hoy Y puede que tampoco mañana pero pronto estaremos en guerra con la orden imaginada Los 7 marcarán el camino Y sinceramente espero que nos sigas en batalla Cuando ese día llegue Hoy tenemos paz Te sugiero que la disfrutes mientras puedas Averigua todo lo que puedas sobre la isla Y todos prepárense Paradigma Soy yo otra vez Este es mi último mensaje Todo y quiero decir todo depende ahora de ti Siempre ha sido mucho más que solo nuestra piloto En nuestros días más oscuros Tú nos trajiste esperanza Y después de todo por lo que has pasado Desearía no pedirte que te prepares una vez más Toda la realidad ahora está en tus manos Sí Así como suena Toda la realidad Toda la realidad Ahora está en tus manos Sí Así como suena Toda la realidad Saludos Invasor no autorizado Como les comenté Tendríamos 4 semanas salvajes Y el día de hoy ha comenzado la segunda Esta tiene como temática Spider-Man y los lanzatelarañas De modo que ahora será más fácil encontrarlos Pues aparecerán en los cofres Además tendremos varios desafíos disponibles Que estarán desde el día de hoy 1 de marzo hasta el día 9 De manera inesperada Se han agregado los animales Al modo de juego de Fortnite Salvar el mundo Están disponibles desde ahora Se acaba de filtrar una nueva colaboración Y esta puede parecer inesperada Pero ya se había mencionado en las encuestas Que les menciono en los videos de posibles colaboraciones En este caso tenemos al personaje Ezio Auditor de la saga Assassin's Creed En esta nueva colaboración de la serie de videojuegos También tendremos un gesto y una interesante arma de recolección Pues se trata de la hoja oculta de Ezio Para los que hayan jugado los juegos de Assassin's Creed Saben a qué nos referimos Y realmente es satisfactorio ver este tipo de cosas en Fortnite Además esta nueva skin tendrá un estilo adicional sin la capucha La fecha aún no se ha confirmado Pero en cuanto se anuncie se las traeré aquí al canal Pero eso no es todo Pues quedan aproximadamente 8 archivos aún encriptados Algunos de estos podrían ser skins Y quizás se liberen en las próximas horas Además si no mal recuerdo Aún hay archivos encriptados de la actualización pasada Entre estos muchos esperamos que se encuentre la colaboración con Peacemaker Más skins relacionadas con el mundo de Spider-Man Y la colaboración con The Batman Aunque aún quedan 3 semanas de esta temporada Por lo que podremos esperar que en cualquier momento Estas colaboraciones lleguen al juego De cualquier modo como siempre aquí les traeré las actualizaciones Filtraciones y las nuevas noticias que se vayan liberando Esta fue una actualización algo pequeña Pero recordemos que aún no termina la temporada Game over Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!